Desde Pastoral Social estamos transformando la humanidad con los grandes valores de la vida la cual hay que amarla, valorarla y defenderla desde la justicia donde todos luchamos por dignificar al ser humano y la paz recordando las palabras del resucitado paz a vosotros con la campaña Comunicación Cristiana de Bienes estaremos aportando a que estos grandes valores puedan seguir siendo defendidos y anunciados a toda la civilización que Dios nos ha encomendado